Música 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 Hola, ¿gustas? Música Música Hola, abuela ¿Tú buen ritmo? Música Están bien dañados Música 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 Aquí bailan Bailan duradinski Miren A ver, vayan sentándose en su lugar Y van a seguir bailando sentados Música Eso, y cuando el público chifle Van a bailar más rápido Música Y cuando el público se rasque la cabeza cuando la cabeza baila en el doble de rapido cuando el publico grite bailando rapido y cuando el publico haga como gallinas se duerten todos y